Tele reportaje CFE desatada en persecución con los usuarios deudores ¿Qué pasa Dan? ¿No se entiende? Es un morenista el que está al frente de la CFE es un morenista el presidente de la república y la CFE por lo menos en Tabasco enloquecida Cuéntanos por favor porque no entendemos. Como todos saben pues estamos trabajando el asunto con la CFE en dos sentidos. Primero en la deuda histórica que debe de terminar en un borrón en cuenta nueva y segundo en el asunto de una mejor tarifa eléctrica para Tabasco Hay desde luego presiones nacionales en este momento porque de repente pues Campeche está pidiendo también una mejor tarifa eléctrica Yucatán ya anda en lo mismo Estados del Norte y nosotros estamos este igual en ese en ese trámite Efectivamente tenemos reportes de que en las últimas semanas se acrecentó los cortes de luz pero no nada más contra el usuario doméstico sino también contra el usuario comercial y contra ayuntamientos o dependencias estatales el otro día a la Secretaría de Educación le cortaron la luz a la Secretaría de Salud había la amenaza continua platiqué el viernes con el director de la Comisión Federal de Electricidad y admite que hay una especie de falta de comunicación o que no han terminado ellos de este de que los gerentes comerciales regionales ¿Se puede creer eso? Sí, claro Porque cuando se da una instrucción de arriba cuando están tratando de resolver el problema tendrían que Depende de cómo se dé Acatarla Y también yo te diría pues es muy difícil que el gerente comercial de la Comisión Federal de Electricidad Regional pues mantenga comunicación con el director Pero es un operativo mucho más intenso que el que se tenía con Peña Nieto Depende de una persona que es el gerente comercial ¿Él es el culpable de esta persecución? Pues él es el responsable de eso Yo platiqué el viernes con el licenciado Bartlett en la tarde Platicamos largo del tema le hice la petición de que en lo que terminamos de cerrar las negociaciones que van avanzadas pues detengan esa persecución porque pues si insisten en ellos yo no quiero que haya se den extremos como el de ir a tomarle las oficinas al de la Comisión Federal de Electricidad o entremos en una dinámica que yo te corto yo tú me cortas yo me reconecto me devolvió después la llamada 40 minutos después me dijo que ya había girado instrucciones que se iba a detener ese ese acoso digamos se comprometió a que esta semana entre hoy y mañana vendría pues el responsable nacional de esos asuntos e íbamos a ir este pues tratando de bajar a bajarle a esa dinámica y que iríamos avanzando en el otro sentido decías ayer que un endeudamiento de más de mil cuatrocientos millones de pesos heredó la administración de Arturo Núñez con la Comisión Federal de Electricidad ¿en qué consiste este endeudamiento? bueno que no se dejó previsto no se pagó el consumo eléctrico digamos del gobierno estatal de las diversas dependencias cuando menos en noviembre y diciembre del año pasado y no nada más no se pagó sino que no se dejó la previsión para que se pagara ¿pero mil cuatrocientos millones de pesos? ¿desde hace cuándo no se para? ahí están incluidos los ayuntamientos hay una deuda también de la mayoría de los ayuntamientos por no decir todo creo que Tacotalpa es el único Zapata tampoco tiene adeudos pero hay adeudos pues que son impagables entonces yo le hice ya la propuesta al director de la Comisión Federal de Electricidad que revisáramos el estatus de esos adeudos y que nos permita primero que podamos acordar que haya una sola entidad que sea a la que se le genere el recibo y que se vaya determinando por entidad ya nosotros lo haríamos en lo interno a qué dependencia corresponde el consumo y tratar primero de revisar si el consumo en efecto se dio de esa magnitud si no se dio hacer los ajustes y hablar de calendarios de pagos decías hace unos momentos que se van las negociaciones muy avanzadas pero por qué se ha tardado tanto se ha tardado tanto primero porque implica no nada más a la Comisión Federal de Electricidad sino implica a la Secretaría de Hacienda por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad está obligada por ley a presentar sus asientos contables y en esos asientos contables tiene que presentar prácticamente mensualmente cuál es el estatus de los adeudos pero legalmente aunque contablemente ellos le digan que Manuel Sevilla debe siete años y debe diez mil pesos legalmente ya no es así ¿por qué? pues porque hay adeudos que se catalogan como prescritos o improbables y finalmente Manuel Sevilla debería o adeudaría los últimos dos entonces tenemos que estamos haciendo trámites también con la Secretaría de Hacienda estamos haciendo con la Secretaría de Energía es un asunto mucho más complejo pero se va a resolver se había dicho Adán que en febrero se anunciaría el tema de lo de la resistencia civil no va a ser febrero no va a ser febrero porque nosotros pues preferimos cerrar bien el asunto si los digo es un asunto que vamos a resolver entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del Estado de Tabasco hicimos planteamientos ya por ejemplo de incluso si conseguimos el cambio de tarifas hacer una especie de subsidio mensual al consumo que vaya decreciendo digamos si el primer mes es del 60% al segundo mes que baje al 50% o al 55% hasta llegar cero de subsidio para que la gente empiece a pagar ya no entendí si conseguimos que se baje la tarifa en el momento no se daba de hecho no se daba por hecho que iba a tener una tarifa en el momento en que se dé la adecuación de la tarifa eso es un hecho se mantiene las dos cosas el borrón y la tarifa eso es un hecho también les digo yo este en el peor de los casos tendremos que homologar el consumo que sea de todo el estado estamos intentando y es probable que tengamos una tarifa 1E o 1F en determinadas épocas del año y una tarifa de digamos en invierno estamos pues entran diversos factores hay que estar revisando con agua hay que estar revisando el estudio que hizo aquí la universidad la gente de la UNAM también nos ayudan en eso ¿cuánto tiempo les tomará para ya tener al 100% la propuesta y dar una fecha de aquí para atrás? pues yo calculo que a más tardar en dos meses así a finales de abril antes de que inicie la feria de los Tabasquei antes de la feria ya se tendrá una definición sí ya una definición un anuncio y un convenio concreto entre el gobierno del estado y la comisión federal de electricidad seguirá siendo tú el encargado de ver toda esta parte así lo anunció el presidente sí yo lo estoy viendo de manera directa con el director de la comisión federal de electricidad y con las diversas instancias federales entonces decirle a la gente que paciencia paciencia vamos a yo voy a mantener comunicación como lo dije esta semana con el director de la comisión federal de electricidad para pues evitar que se den los cortes el gobierno federal lanzará la próxima semana su programa nacional de electricidad adelantó su director general Manuel Bartlett ¿sabes en qué consiste y cuáles serían las implicaciones para el estado? si sé en qué consiste no puedo decir imagínate que les gane yo la nota al gobierno federal pero sí hemos estado al pendiente de eso incluso platiqué el fin de semana con el presidente de ese y de otros temas relacionados con el asunto de la energía que por cierto te buleó ahora que se vieron que eres melindroso y no sé qué comí medio caldo de pavo solo medio pues no te gusta el caldo de pavo como no si me gusta el caldo de pavo y el arrojo menudencia más pero ese día pues no tenía mucha hambre de boca chiquita de boca chiquita melindroso melindroso ¿a poco eres melindroso? no para nada estaba el presidente buleándote sí yo le andaba de muy buen humor muy contento por el programa que se presentó y va a Veracruz a lo mismo y regresa a Tabasco el día 22 que va a estar en Macuspana viene a la presentación del plan nacional de ganadería hablar de que pues se va a repobrar el ato ganadero en Tabasco y que viene una inversión y un apoyo importante para los ganaderos de Tabasco de manera directa son las 9 de la mañana 10 minutos para cerrar el tema de lo de CFE se ha estado hablando de hecho el diputado federal Manuel Rodríguez que es presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro ha dicho que la de Tabasco será la tarifa más baja del país no no creo que sea la más baja del país pero pues va a ser una tarifa acorde a la necesidad aceptable sí una tarifa aceptable una tarifa que reconozca pues este entre otras cosas las temperaturas altas de Tabasco el factor humedad y que haya pues una disposición política del gobierno federal en este caso la Comisión Federal de Electricidad para reconocer ese aporte de los tabasqueños son las 9 de la mañana 11 minutos vamos a la pausa regresando muchos temas todavía en la mesa vamos a hablar de Primor esa alianza primorena que está ahí en el aire y que unos quieren y otros no también vamos a hablar de Arturo Núñez ¿has vuelto a hablar con él? vamos a la pausa regresamos la Suprema Corte protege tus derechos por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación equidad de género pensión alimenticia salud interés superior gracias gracias